La Policía Nacional informó este jueves el hecho donde supuestamente un seguridad privado hirió en la cabeza con un arma de fuego a dos jóvenes en momentos que alegadamente realizaban un asalto en el sector El Cirolillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Jeffrey Ariel de la Cruz de 24 años, señalado por la policía como un presunto delincuente, y Luis Alberto Duarte Quiquito, residente en el sector Los Rieles. Según la policía, el hecho ocurrió cuando los heridos intentaban despojar de una pasola al nombrado Rafaelito de la Cruz, por lo que el nombrado Eduard Martínez, quien se encontraba de servicio como guardián de seguridad en un almacén del citado sector, se percató de la situación y le emprendió a tiros contra los presuntos asaltantes, quienes presentan impactos de bala en la cabeza. Los familiares de Quiquito exigen el esclarecimiento del hecho porque no comparten la versión dada por la Policía Nacional. Lo que pasa es que quieren decir que ellos andaban atracando, ellos no andaban atracando, y ahí hay pilas de cámaras que tienen que saber que fue lo que sucedió. Ellos venían en un motor y ellos se los mandaron atrás y los mataron. Sí, quieren acumularles que eran atracando, que ellos andaban, ellos no andaban atracando. Dicen que eso no fue ningún guachimán, porque el guachimán no va a tener la agilidad de salir a su servicio a matarlo a ellos dos. Que hay gato en Tremacuto, ahí se va a investigar, porque ahí no me vengan a mí, de que supuestamente ellos estaban atracando. ¿Y esto no lo pasó? Esta mañana. Ahora ni aparece seguridad ni aparece quién fue, pero esto no se va a quedar así. A nosotros vamos a llegar, las últimas consecuencias vamos a llegar, porque no fueron unos perros que ellos lo avaliaron, ni mataron, como hicieron como antier, que mataron a un dos y que dijeron que era atracando, siendo mentira. Que aquí no hay justicia, aquí no hay justicia. INTN, Subnoticieros Regional, Robinson Polanco.